Una comisión de enfermeras del Hospital Materno Infantil se manifestaron porque aseguran que las tienen trabajando con las puras uñas. No hay ni papel de baño, no tenemos insumos, los elevadores no sirven y nadie nos responde. Además, a los más de 3 mil trabajadores de este sector nos están haciendo un descuento de 800 pesos que nadie explica qué corresponde. Estamos en el hospital del no hay nada, así lo expusieron. Nuestros talones de cheque vienen dos códigos descontados de ICR, entonces que nos expliquen para nosotros saber en qué se va a ir ese dinero. Ahora, ¿cómo es posible que estamos viendo que hay colas y colas en el pago del impuesto y nuestro hospital no tiene elevadores? Se suspenden cirugías, las cuestiones de gravedad no pueden estar bajando por las escaleras, la gente gastando su dinero para poder solventar las situaciones que estamos pasando. Aparte de explotados, de quitarnos nuestro dinero, trabajando a destajo con las puras uñas. ¿Cómo le hacemos? Pues por las escaleras vamos bajando, las señoras, los pacientes van bajando, las señoras de lavandería, las chicas de cocina con las charolas subiendo por las escaleras. La ropa, los pacientes recién paridas, puérperas, bajando por las escaleras, dejando sangre en las escaleras. Entonces, no tenemos jabón, no hay papel. Una cuestión, pues no sabemos de qué hay. El sindicato nada más por medio de un audio de WhatsApp, eso fue lo único que les dijo a sus delegados que nos comunicaran a nosotros. Nos extraña porque nuestro líder siempre hace sus comunicados en su página oficial y esta vez se quedó muy callado.